Vamos a hablar de las campañas de sensibilización que hacen las organizaciones sociales. Una campaña de sensibilización se entiende como un conjunto de acciones de comunicación que tiene como objetivo cambiar la conducta o el punto de vista o la forma en la que tenemos a nivel social, la población, las personas, de enfrentarnos a una problemática. Es decir, una ONG que son expertos en un tema no sensibiliza sobre los efectos negativos que puede tener una desigualdad enquistada en la sociedad para que nosotros tengamos un punto de vista diferente al que teníamos y, por supuesto, adoptemos la misma postura, la misma visión, los mismos valores que tiene esta ONG que realiza la campaña de sensibilización. Ya sabes que, en teoría, los medios de comunicación, el telediario, la prensa, las noticias, lo que hacen es informar, entre comillas, objetivamente de aquello que está sucediendo en nuestra sociedad. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen intereses creados. En cambio, las ONGs también tienen intereses, pero estos intereses suelen coincidir siempre con los más desfavorecidos, es decir, con la víctima, con los colectivos que tienen los derechos vulnerados. Por lo tanto, las campañas de sensibilización, aparte de ser preventivas, son informativas e intentan también educarnos en torno a una problemática social. Ya sabes que en la escuelita ONG tienes un curso sobre cómo puedes hacer campañas de sensibilización y este curso te lo he ordenado en 10 pasos. El primer paso es definir el objetivo de tu causa social. El segundo paso consiste en trabajar y construir un mensaje de sensibilización que esté acorde, digamos, que sea emocional y que impacte a tu público objetivo. El tercer paso es trabajar la identidad visual que tiene que tener tu causa, tu campaña de sensibilización. A partir de la tipografía, de los colores, del uso de imágenes. El cuarto paso es preparar la página web de tu organización, ya que casi siempre asociada a la campaña de sensibilización hay una landing page en el que el objetivo puede ser, por ejemplo, recoger firmas o asociar esta campaña de sensibilización a una campaña de fan-raising. El quinto paso es preparar el material de comunicación, tanto digital como físico. El sexto paso es crear un ecosistema SEO. ¿Qué quiere decir esto? Es crear contenido en redes sociales, vía email, vía noticias, en el blog de tu página web, para que haya información relacionada con la campaña de tu sensibilización mucho antes de que esa campaña se lance. El paso número 7 es una estrategia de email marketing, el paso número 8 es una estrategia en redes sociales y el paso número 9 es complementar este tipo de contenido, este tipo de lanzamiento con publicidad de pago en redes sociales. Y por último, el paso número 10 es coordinar todo el trabajo de campaña y medir las analíticas. Bien, si quieres saber cómo se hace una campaña de sensibilización, en laescolita.ong.com puedes hacerlo. Pero vamos a hablar en profundidad sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fíjate que, a mi entender, debe haber cuatro objetivos que se cumplan en una campaña de sensibilización. El primero de ellos es que una entidad, una organización, una fundación, tiene que visibilizar una problemática social. A veces las desigualdades pues o no se perciben, es decir, que quedan invisibles a la población, o no tienen la suficiente relevancia e importancia, o no son percibidas como urgentes e importantes por la mayoría de las personas. Por lo que una ONG, el primer objetivo que tiene en una campaña de sensibilización es hacer llegar la existencia de esta problemática a la población en general. ¿De acuerdo? Este es el primero que se tiene que cumplir, porque si no, una campaña de sensibilización no tendrá el impacto que queremos si nuestra comunicación es deficiente. En segundo lugar, debemos intentar que esta problemática se contemple desde un punto de vista que esté acorde con lo que nosotros como entidad social tenemos en nuestra misión y en nuestra visión institucional. Y por supuesto, con nuestros valores. Por ejemplo, el problema es que muchas veces tenemos ideas preconcebidas o estereotipadas de los problemas que existen y no conocemos los orígenes y las causísticas que suceden para que este problema se dé. Ya puede ser a nivel de interpretar la realidad. Siempre en los medios de comunicación sabemos cuándo sucede este problema. Por ejemplo, cuando hay guerras, hay refugiados, hay inmigración, hay feminicidios, hay desigualdades, hay vulneración de los derechos... Conocemos siempre, a través de los medios de comunicación, cuando, digamos, hay un acontecimiento que generalmente es negativo. Pero no sabemos nada sobre él. Sabemos que hay un conflicto, porque siempre hay un conflicto de intereses entre dos bandos y siempre hay un bando que es el perjudicado. ¿Vale? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es dar nuestro punto de vista a la sociedad. Y fíjate que partimos con una desventaja que es más mental que otra cosa. Y es que los medios de comunicación comunican de forma diaria. A través de radio, de televisión, de prensa. Y nosotros como ONG nos da miedo o tenemos, digamos, reparo o vergüenza de enviar muchos e-mails a nuestra base de seguidores o comunicar mucho a través de canales de YouTube o podcast o a través de redes sociales. Esto es un error porque estamos compitiendo por la atención y la atención de los medios de comunicación. Y también ellos la intentan atraer de forma diaria. Por lo que nosotros como entidad social también tenemos que competir a su mismo nivel. Muy bien. Una vez que hemos hecho visible un problema y a la hora de hacerlo visible hemos dado nuestro punto de vista y hemos interpretado nuestra realidad como expertos en temáticas sociales que somos. Lo tercero que tenemos que conseguir, el tercer objetivo, es provocar una reacción en la ciudadanía. Fíjate que si las personas conocen la problemática y sienten indiferencia, de una forma u otra estamos fracasando en nuestra difusión y divulgación de la causa social. Es importante que sientan, pues no sé, rabia, frustración, injusticia y que se intenten involucrar en este tema. Ya sé que para una parte de la población no todos los temas son interesantes, por supuesto, pero siempre habrá una pequeña proporción, porcentaje de la población que sí que tenga una cierta sensibilidad social para involucrarse en tu causa social. Por eso es muy importante utilizar el storytelling y basar la comunicación en las emociones, más que en los datos, en las estadísticas, sino en las historias personales, ya que gracias a una historia podemos entender el problema que subyace y entender el problema que está afectando al colectivo gracias a un caso individual. Muy bien. Y último paso para que se dé con éxito una campaña de sensibilización es que tenemos que conseguir que esta reacción que hemos provocado se materialice mediante una acción. Porque de lo contrario tendremos una sociedad, por ejemplo, triste, deprimida, frustrada. Tenemos que coger esa tristeza, esa rabia, esa frustración e intentar hacer algo. Hacer algo pues puede ser que firmen una campaña, una recogida de firmas que se la entreguemos al gobierno y que podamos soñar con un cambio en la legislación o que consigamos donaciones, movilizaciones, voluntarios, recursos gracias a nuestra campaña de sensibilización. Por eso es muy importante siempre vincular nuestras campañas a objetivos de recaudación y de fundraising para que con este dinero lograr paliar los efectos de un problema social. Entonces, sabiendo que hay cuatro objetivos o cuatro pasos o cuatro etapas que debería cumplir una campaña de sensibilización, te quiero, digamos, invitar a un debate que yo he estado pensando. Y es que en una campaña de sensibilización, digamos, lo que se intenta es sensibilizar para prevenir que ocurra algo que tendrá efectos negativos colaterales. Por lo tanto, fíjate, si dividimos en tres etapas lo que es un conflicto social, la sensibilización formaría parte del antes. ¿De acuerdo? El antes es para prevenir, sensibilizamos para evitar, por ejemplo, que un maltratador en potencia maltrate a una mujer. Si tu ONG, por ejemplo, estuviera especializada en violencia de género. Entonces, con la prevención, mediante la campaña de sensibilización, intentamos que el problema no ocurra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjate en lo efectivo y lo importante que es. Hay otra etapa del tiempo, que es el durante, ¿no? Durante, pues, que durante el conflicto social, las ONGs, mediante líneas de intervención, programas y proyectos sociales, intervienen para paliar e intentar reducir los efectos negativos que esta problemática tiene. Por ejemplo, una mujer que está sufriendo maltrato psicológico, físico, durante, porque, bueno, es un caso complicado, no todas las víctimas detectan este tipo de abuso y reaccionan a tiempo, sino que lo toleran durante mucho tiempo. Entonces, durante, las ONGs especializadas, en este caso, en violencia de género o doméstica o contra la pareja, pues, acompañan a nivel psicológico, terapéutico e incluso físico, a nivel médico, a estas víctimas de violencia. Y luego, el después de cada conflicto social, que es el asistencialismo y el acompañamiento. Es decir, una vez que la agresión, en este caso, se ha producido, pues, la víctima, digamos, es acogida y se siente acompañado por las entidades sociales. Fíjate que son tres etapas, antes, durante y después, y, en concreto, lo que nos atañe, las campañas de sensibilización, lo que intentan hacer es dar, digamos, relevancia y poner el foco en el antes, en el antes que se produzca la, digamos, el conflicto social o la agresión, la violencia, en este caso que estábamos comentando. Por lo que, en mi opinión, teniendo en cuenta estas tres fases que se producen en cualquier tipo de conflicto, y partiendo de la base de que en las organizaciones sociales hay profesionales cualificados que tienen, pues, amplios conocimientos en temas sociales, en mi opinión, se debería, pues, dedicar muchos más recursos, mucho más dinero, tiempo, esfuerzo, a sensibilizar sobre los posibles efectos negativos que pueden tener estos problemas sociales. De esta manera, se pondrían foco en la prevención y no ocurrirían tantas desgracias como actualmente ocurren. Y también lo que se debería es pensar estratégicamente en cómo podemos orientar nuestros objetivos organizacionales a potenciar las fases de prevención en una problemática esencial para que no se produzcan. ¿Cómo? Mediante campañas de sensibilización. Por lo tanto, te quiero hacer esta pregunta. ¿Tiene sentido que una ONG solo se dedique a concienciar y a sensibilizar a la sociedad sobre la causa social? Es decir, que no tenga programas sociales, ni proyectos, ni líneas de intervención asociados a su línea de trabajo. Que simplemente su actividad consista en informar, en comunicar y en prevenir todo aquello que puede pasar. Entonces, esto es un debate que no sé si es necesario o no es necesario, pero es un poco para poner de relieve la gran cantidad de recursos que hace falta en esta etapa inicial en la que una ONG puede detectar que se puede producir un problema. Hemos hablado de la violencia de género, pero podemos hablar de muchos otros temas. Por ejemplo, el abandono escolar o el tema del alcohol, de las drogas. Pues es mejor prevenir a un adolescente o a un hombre o a una mujer sobre los efectos negativos de las drogas antes de que las consuma y no esperar a que las consuma para luego asistir a esta persona, que por supuesto hay que asistirla. Entonces, mi pregunta, y es un poco cuestionamiento, es si a lo mejor deberíamos cambiar los objetivos que tenemos como institución o reformular nuestros indicadores, nuestras acciones, nuestros puntos a los que queremos llegar y por supuesto los presupuestos. ¿A qué dedicamos el presupuesto? A lo mejor si empezáramos a invertir mucho más dinero y recursos y personal a la contratación de personas que tuvieran el conocimiento sobre este tipo de problemáticas sociales y además supieran de comunicación, de campañas de sensibilización, de marketing social, de cómo hacer llegar esta información tan valiosa, no sólo al público objetivo, en el caso de las víctimas, las mujeres, o en el caso de adolescentes potencialmente drogadictos que pueden caer bajo las redes del alcohol, del tabaco, de las drogas, pues saber llegar a este tipo de personas mediante los canales de comunicación adecuados, mediante, y esto es lo más importante, un mensaje que realmente sea el mismo mensaje que están utilizando los adolescentes. Nos tenemos que olvidar un poco de hablar para nosotros, no estamos comunicando para nosotros, estamos comunicando para el receptor de la información que tiene sus propias características, por lo tanto, tenemos que adaptar nuestro lenguaje, nuestras expresiones, sobre todo la forma de interpretar la realidad para hacérsela llegar a un lenguaje que realmente entienda y que produzca una resonancia, digamos, con lo que esta persona, esta adolescente, está pensando, el formato que sea atractivo, pues estas personas están en TikTok, o están en Instagram, pues alertemos nuestra comunicación a donde están este tipo de personas. LaEscolitaDeONG.com Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. FanRacing para cumplir con tu misión. FanRacing para cumplir con tu misión.